El pelotazo largo, viene Lucero, la bajó Lucero, llega Jordana, Rivero, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡De Morón! Esto es que el medio Pérez Godoy A jugar con Alonso Le va a pasar Pérez Godoy Alonso y el centro Llega el Varengal ¡Gol! 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 ¡Giordana! ¡Tapa el arquero! ¡No tiene lucero! ¡Gol! 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 ¡De Morón! Y ahora viene Alonso Y puede estar el tercero Va Alonso Alonso Define Alonso ¡Gol! 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 ¡De Morón! ¡Apareció Alonso! Quedó cara a cara con el arquero Definió Bárbaro por arriba Y ahora Lo vuelve a ganar el gaso En Mar del Plata ¡Gol! 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 ¡De Morón! ¡A repetición! ¡Apareció Alonso! ¡Para liquidar la historia!